La grafóloga Angélica Suárez se dio a la tarea de analizar a la exitosa modelo Tania Ruiz y lo que reveló sobre su polémica relación con el expresidente Enrique Peña Nieto dejó sin palabras a los internatuas. De acuerdo con la experta, Tania Ruiz siempre ha sentido la necesidad de sobresalir, motivo por el cual su profesión es cautivar a las personas con sus poses en imágenes y pasarelas, pero también es una persona que busca sacar provecho de cada situación que se le presenta. Además, durante una entrevista para El Gordo y La Flaca, Suárez señaló que la modelo potosina tuvo ambiciones desde muy joven, lo que la ha convertido en una mujer fría y calculadora. Se involucra, pero tiene un límite y trata de obtener lo mejor de las circunstancias. Debido al largo de su cabello, la experta asegura que Tania Ruiz es una mujer muy creativa, le gusta estar rodeada de personas y es amante de la buena vida, ya que ella misma ha confesado tener una marcada preferencia por los lujos. Asimismo, Suárez recordó que al ser cuestionada sobre su relación con Peña Nieto, Tania Ruiz se limitó a mencionar que lo que más le sorprendía del escándalo era cómo había aumentado su número de seguidores en redes sociales. Además, en lugar de responder los cuestionamientos sobre su romance con el expresidente, la modelo comenzó a hablar sobre sus gustos costosos referentes a joyas y accesorios, lo que revela que es una persona extremadamente materialista. Sin embargo, la experta afirmó que al haber acudido a una farmacia juntos, Peña Nieto y Tania Ruiz revelaron que tienen una relación estrecha, pues involucrarse en el cuidado de la salud es una cuestión propia de pareja. Por otro lado, la grafóloga mencionó que el expresidente, al seducir a una mujer hermosa y atractiva denota que busca estatus y poder, lo que no sería el camino más adecuado al momento de elegir una pareja, sobre todo considerando que tiene una autoestima media. ¿Qué te parece? ¡Suscríbete al canal!